Dejar atrás los momentos que me hacen dudar Volver a mirar de frente Con amor y voy dejando la orilla Volver hacia mí Encontrar la salida Volver a vivir Volver a sentir Volver a vivir Mi nombre es Carolina Rodríguez Tengo 28 años Yo me crié en la población La Vincoya Ya tengo tres peleas profesionales en boxeo Y creo que voy por el camino correcto Creo que voy a ser campeona del mundo Me tengo toda la fe del mundo Ahora falta solamente las oportunidades que se abran Para poder llegar allá Yo me crié en una población Y mi papá y mi mamá trabajaban Y no tenía entre comillas nadie que me mandara O me dijera no salgas acá O tienes que hacer esto, tienes que hacer esto Entonces generalmente mi vida era en la calle Y ahí generalmente tenía más amigos que amigas Tenía incluso solo una amiga Y el resto eran solo varones Entonces siempre andaba jugando a la pelota A las bolitas No sé, teníamos el cerro cerca Íbamos a subir el cerro, jugábamos ahí Y entre varones generalmente Todo se resuelve a puñetazo A las niñas en ese momento cuando yo era pequeña Las encontraba demasiado débiles Me cargaba el tema de las muñecas En cambio me gustaba el tema de los niños Que no sé, salían a la calle Si querían jugar a la pelota, ya no jugaban a la pelota Si iban para allá, iban para el otro lado Tenía bastantes amigos Era la única mujer Y por ende me comportaba más casi como un varón Que como una niña En general las mujeres siempre juegan con muñecas Juegan a las tacitas, las onzas La mamá y el papá En mi caso, pelota Básquetbol, skate Incluso muchas veces Yo llegaba a mi casa Con ojo morado, con moretón Y mi mamá me preguntaba ¿Qué me había pasado? Porque llegaban 7, 8 de la noche Y yo le decía que me había caído Nunca le dije que me había peleado Y mil cosas Algo que recuerdo Igual a mi me causa gracia Una tarde que dábamos en bicicleta Justo me agarro con uno de mis amigos Que era el más grande Y nos pusimos a pelear Y en esa vez Me pegó y me puse a llorar Y yo me fui a la casa Y mi hermano me preguntó ¿Qué me pasaba? Yo le dije que me había pegado Y él me agarró en la mano Y me llevó para allá Y yo contenta Pensé que él le iba a pegar O le iba a decir algo Y me agarra la mano Y en vez de defenderme No hizo nada Sino que me llevó A que pelear otra vez Y de esa raya Terminé ganando yo la pelea Y después terminamos de pelear Y mi hermano me dijo Que no toda la vida Me iba a tener No lo iba a tener a él O no lo iba a tener a mi familia Y tenía que buscar las armas Para defenderme Y tenía que lograrlo Y tenía que lograrlo Yo encuentro a mi madre Muy valiente por el tema Que trabajó desde muy pequeña Para poder darnos todo Lo que nos faltaba Ella es Nana Y con el esfuerzo De trabajar de lunes a sábado El día domingo Iba y trabajaba por el día Pero faltó la otra parte Que fue la parte emocional La parte personal A mí supongo que me cuesta decirte A mí supongo que me cuesta decirte quiero Me cuesta abrazar a la gente que quiero Incluso a ella Por dentro sufro Y por fuera demuestro Que todo va bien Que nada me afecta Porque como Me encuentro débil diciendo eso Igual en mi familia Mis hermanos son parte de papá nomás Y mi hermana y yo somos del matrimonio Entonces igual entre la familia Había muchos conflictos Entonces nunca No somos una familia De mucho afecto Con suerte una vez Cada cinco años Nos decimos te quiero O nos abrazamos Siempre fue como eso Fui creciendo Y pasé a la enseñanza media Ahí me inscribí en un liceo comercial Y en esa fecha fue que Mi hermano estaba en la Pincoya Y ahí me enteré que mi hermana falleció Salieron de la fiesta Él se iba para la casa Medio tomado Iba con mi otro hermano Y aparecieron dos tipos de la nada Le pusieron una puñalada en el corazón Y salieron arrancando Él era el aísmo de Damián Era peleador Era peleador callejero Peleaba con los amigos Y todavía siempre terminaba ganando También todo lo subvencionaba A golpes Yo creo que soy Como un poquito parecida a él En ese tema Y creo que él me llevó a ser Creo yo como soy Yo tenía como 15 años Estaba chica igual Y igual fue fuerte O sea Volver a ver a tu hermano En una cama Que está a punto de morir Igual Es penoso Muy penoso Aún tengo rabia A varios chicos Que estábamos en la clase Y fuimos a tomar una clase Tomé la clase Y me encantó Era como recordar mi niñez En general En general el ser humano Cuando le da rabia Tiende a golpear a nadie Digamos Como que si tú te enojas con alguien O discutes con alguien Siempre te dan ganas de golpear Nadie puede decir Que no Que uno se va a sentar a dialogar No es así Todo el mundo quiere terminar en los golpes Y el solo hecho De entrenar una hora Esto Que tú estás golpeando un saco Que estás golpeando Una bolsa O estás haciendo combate Con una persona Para golpe Igual te desestresa mucho O sea Como que tú botas Tu mala onda Golpeando Hola chicos Vamos a comenzar la clase Yo con esto Logré esa tolerancia O sea Me calmó muchísimo El deporte en sí Vamos Hacia arriba Vamos Soltando Rodilla al frente Un, dos, tres Adelante Un, dos, tres Al frente Frontal zona media Metiendo la cadera Alejando la cabeza Y la guardia arriba Vamos Simulando Saltando la cuerda Yo amo mi deporte Que es el kickboxing Con el boxeo Les hago clase a varones Entreno con varones Hago combate De tú a tú Con varones No se miden Porque yo sea mujer Entonces Yo me gané mi lugar En esto Ahora lo que vamos a hacer Vamos a atacar Nos van a tirar Vamos a hacer esquive Y vamos a seguir atacando Vamos a empezar Con recto-derecha Me tira cruzado Golpeo abajo Meto otra vez derecha Y pateamos zona media Cuando tire el compañero Tire a pegar Porque si no No sirve La idea es que uno Pueda bajar Uno Dos Buscando el hígado Desde acá meto derecha Lo que hago Un pasito Y pateo zona media Como mujeres No han hecho reportajes Me refiero a nosotros Porque igual somos un grupito Siempre te hacen La misma pregunta Que si uno es lesbiana Y dicen No, pero si andan Van a andar todas moradas Y todas son hombres Todas andan con jeans Y todo el tema O sea, no nos ven Como chicas Pero esto lo puede practicar Cualquier persona Siendo mujer Siendo hombre Con habilidad Sin habilidad Con fuerza Sin fuerza Después obviamente Sí o sí Empecé a guiar Con unos moretones Tenía moretones En la cintura Entonces La familia Mi mamá no me iba a entender O sea, tu hija Con moretones Y llegar con guantes Toda transpirada Y todo el sistema Y después ya el hecho De llegar a un punto De que no quieres trabajar Para dedicarte al deporte Ahí ya empezaron malos problemas Porque mi mamá dijo Ya, lo hiciste Ahora dedícate a trabajar Y deja el deporte Como algo recreativo Y yo no lo quise hacer Y mi mamá Obviamente no tiene relación Con el deporte No iba a creer Que yo podía lograr cosas En esto Y me empezó a echar De la casa Y en ese caso Yo decidí irme Y trataba de hacer todo sola Buscar para comer sola Arrendar una pieza Vivía en un lugar Donde no quería estar No quería llegar Y empecé a hacer Tonterías Para no llegar A donde yo vivía Y me ponía a carretear Entonces ahí Entonces yo me ponía A probar cosas Para no dormir Y la larga mía Metiendo cada vez En un hoyo Probé la droga Y como que me fui metiendo En eso Empecé a dejar de lado El deporte Y yo no tuve Digamos como la mano firme Que me dijera Oye estas cosas no se hacen Que me retara No sé Cualquier cosa Necesitaba alguien Que me pusiera las reglas Y entonces tuve que decidir sola Entre eso Y lo otro Y obviamente El ya haber practicado Un poco deporte Me hizo entender Que estaba destruyendo mi cuerpo Y que no iba a conseguir nada Y que obviamente De repente Consumir droga Te hace olvidar Un ratito Lo que te pasa Pero al otro día Se te pasa Y vuelves a tu realidad Y estás peor Ahí llegó el punto Que dije Si llevo tanto tiempo Pelé sin entrenar Fui a competencias He logrado la admiración De varones Hay muchas niñas Y chicos que me dicen Que quieren ser como yo Y en eso decido ¿Qué le voy a dar? Y empecé con el tema Empecé a boxear Paralelo al kickboxing Y ahí Tuve una pelea de boxeo Y después me hice boxeadora profesional Y primer lugar Y para tomar lo nacional La señorita Carabina Rodríguez ¡Ese es el aplauso! ¡Aplausos! 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 Ahora sí puedo decir Que vivo en mi deporte Quizás no soy millonaria Ni tengo mucha plata de estajo Pero sí me sirve Para vivir diariamente Y cubrirme necesidades A mí el deporte me ha dado La facilidad de estudiar De viajar Y de siempre querer Otras cosas en la vida Conozco casi todo Chile Conozco casi todo Sudamérica Conozco Tailandia Conozco Serbia Por mi deporte O sea, a mí igual Me cambió mi forma de pensar el deporte Cambio Arriba y abajo Bien amplio Y el deporte me ha vuelto mucho más fuerte Me ha tocado Por mi deporte Estar sola tres meses En un país Que yo me fui a Tailandia Estuve en un país donde Yo a los 23 años No hablaba en inglés Menos tailandés Y de a poco Tuve que aprender A hablar tailandés Para poder comer Pedir comida Sobrevivir Y eso igual Me ayudó a mi vida Tú, mumbum Sales al lado La dejas pasar Este gancho y luego A ver Sale al lado Sí, mumbum Sales al lado Déjala pasar Imagínate Eso es Y eso es Y eso es Estoy 15 en el mundo Con tres peleas Que son bastante pocas Y generalmente Las peleas Me las hace mi mismo entrenador Que es mi entrenador Y promotor Que es Claudio Pardo Busca por aquí Por allá Inventa cosas Y un evento Sale carísimo Sale 6 millones de pesos 5 millones de pesos Y sin auspiciadores A ver, mira Vamos a hacer Vamos a hacer Tres, cuatro rounds de combate Lo vamos a hacer Trabajo con el implemento ¿Vale? Eso Si quieres trae tu cabezal Está ahí Acá está Oye Tírale fuerte Como me tío Y mirate que Es muy bueno ¿Listo todo el mundo? Dos minutos Vamos Tiempo La idea es Tener tres peleas más Y pelear un título Subamericano Y después buscar obviamente El título mundial Que estamos Acá en Chile Es muy difícil Ahora lo que estamos Pensando hacer Es irnos a Argentina Y Y él me está apoyando 100% Entonces si yo hago Un buen papel Van saliendo Cada vez más peleas Yo entero Mucho más arrebatada Y todo era como Discusión Y gritar Y por mí Me llegaran los golpes Al tiro Y cuando empecé A aprender esto Fue todo lo contrario Me puse mucho más pacífica Era como buscar La razón a las cosas Y creo que también Eso me ayudó Y creo que por eso También lo seguí practicando Hola papito ¿Cómo estás? ¿Qué viste? Bien Bien Vamos a ver Sí, pues ahí compré galletitas Chanchito Porque tome mosecitas Ahora Porque lo olvidaré ya ¿Qué te hacía? ¿Y viste tú? ¿Cuándo fui? Ayer fui Nos vamos a Argentina en auto ¿Y hay más peleas? Por eso me voy ¿Cuánto te hay? Dos meses Por el momento Yo por el 16 Ahora tengo la semana completa Vaya, pues ¿Ah? Vaya Para que se arranque Vamos a estar Seguro Septiembre, octubre Si me hubieses preguntado Hace cuatro años atrás Cómo es la personalidad De tu papá No te hubiese sabido responder Estos últimos años Hemos hablado harto Compartimos mucho más Ya como que Hay mucha más comunicación Siento el apoyo Siento el cariño Siento el amor Siento todo Antes no podía abrazarlo Allá en Argentina Hay nueve campeonas A nivel del mundo El país que tiene más boxeadora De Sudamérica Y es lo que tenemos más cercano Entonces Vamos a tirar todos los palillos para allá Vamos a lanzar la última piedra Que acá nos vamos a jugar ese tema Creo que mi camino se va a abrir ahí Porque Va a haber más ventanas El hecho de que me vean Es donde la gente se empieza a aprender Y me empieza a conocer Y obviamente Te van viendo Van viendo como peleas Si tienes proyección o no proyección Y uno al pelear bien Es un espectáculo Chopea 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 En carrera deportiva Me ha tocado enfrentarme Con niñas de bastante experiencia Y con título Y con todo Y eso ha hecho El tema de que yo Confíe en mí Sienta Que lo que yo estoy haciendo Lo estoy haciendo bien Y que voy a ser la mejor Gracias por estar acá Por acompañarnos En un evento más Quiero pedir un aplauso Para la delegación de Uruguay Y de Chile Con este viaje Más que nervio Tengo ansiedad A ver Si nací en el señor Cuarta pelea Pelea internacional De monetaria profesional De Chile Carolina La Crespa Rodríguez La Argentina La Argentina La Armada La Armada 54.700 No me da el absoluto miedo Ni nada Solamente quiero demostrarme a mí Más que nada Aparte de la aprobación De la gente que yo amo Es para mí Es demostrarme a mí Que si puedo Y lo voy a lograr ¿Cuándo yo voy a lograr? Hay que tener las condiciones Sí, me tengo confianza En el entreno con los barones ¿Cachai? ¿Tú cachai que me tiran Sí De igual a igual Eso, ahí te teniste Te dejar la confianza Y entrenar Que pegarle a uno De los muchachos Que están acá El hecho de ir a otro país Siempre generalmente Te harán poner el mejor Peleas contra la peleadora Peleas contra el público Peleas con los problemas Que hay Porque muchas veces No están los recursos 100% Y uno coloca plata En su bolsillo Y como que me doy la respuesta A mí mismo Que voy bien Por el buen camino Se enfrentan En el retón rojo Junto al chile Carolina Y la fiesta Rodríguez Y en el reino azul La argentina Mariana ¡Gracias! 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 Generalmente me ha pasado que cuando estoy combatiendo uno no siente dolor. Uno siente como lo que yo siento. Es como una rabia que me tocó. O sea, me llegó a conectar un golpe. Y es como que me da más ganas o me da más fuerza como para seguir y terminar ganando yo en cuanto a golpe doy. Pero que haya un dolor en sí, en mi caso, no se siente mucho dolor. ¡Gracias! 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 El tema mío es llegar a decirme, sí, Carola eres la mejor, que me levantes la mano, quiero ser campeona del mundo. sé que tengo las condiciones. Antes no me creía el cuento, hace dos años atrás que me empecé a creer el cuento y ahí es donde empieza la fortaleza como ser humano, como mujer, la parte mente. De chica me he encontrado fuerte y mi mamá siempre me ha dicho que siempre me he encontrado mucho más fuerte a mí que a mi hermana porque yo siempre le demostré eso, suponte nunca me vio llorar siendo chica, de repente ella se enojaba, le daba la licera y me pegaba un cachetazo o me tiraba el pelo y yo me iba a llorar al patio. Creo que eso me ayudó a lo que soy ahora que ya tengo tres peleas profesionales en boxeo y ya estoy 15 en el mundo. Entonces igual hay un tema de orgullo mío que recién lo noto ahora, en ese momento yo no le tomé el peso a que estaba haciendo historia porque era la primera chilena que hacía boxeo profesional. Y lo otro, ver la felicidad de tu familia. O sea, mi papá es súper orgulloso cuando le hablan de mí, cuando va a los campeonatos. Y mi mamá, ¿qué ahora cree en mi? Cuando llego a Chile lo primero que hago es mostrarle la pelea a mis papás. Cada vez que le muestro a mi mamá, yo peleo mucho con la guardia abajo. Y mi mamá se recuerda a un boxeador que había que pelear con la guardia abajo con la guardia abajo. Los problemas que tenía con más en sí con mi mamá ya los hablamos. O sea, yo en su momento le dije todo lo que me molestaba y ella me entendió. Y también obviamente me pidió disculpas y que ella no se dio cuenta y todo el tema. Y en el caso de mi papá igual lo sabemos, hemos hablado harto, compartimos mucho más. Y ahora mi mamá está conmigo al 100%, mi papá también. Entonces, por eso siento que ya está sanado. En el sentido que ahora sí los puedo abrazar, les puedo dar un beso. Antes no podía abrazarlo. Y después que aprendí a pelear, me calmé en sí. Me puse mucho más pacífica, era como buscar la razón a las cosas. Y ya como que hay mucha más comunicación. Siento el apoyo, siento el cariño, siento el amor, siento todo. Gracias. Gracias.